El próximo miércoles, cuando nuestra selección se enfrente a Panamá, nos empezaremos a jugar el todo por el todo nuestro tiquete para el Mundial de Brasil 14. Entramos en la recta final y decisiva, en medio de una gran inseguridad de los aficionados, quienes hemos visto un fútbol costarricense muy débil, inestable, ganando a duras penas con rivales poco fuertes. ¿Qué pasará ahora cuando nos toque jugar con los gigantes del área como Estados Unidos y México o con equipos como Honduras y Panamá que al menos dejan todo en la cancha para poder sacar un triunfo? Se lo vamos a preguntar directamente al entrenador de la selección nacional, Jorge Luis Pinto. Jorge Luis, gracias por estar aquí en Tener Noticias. Justo, venir a compartir aquí un rato y bueno, a los oyentes un cordial saludo. Jorge Luis, una pregunta muy directa para empezar, de 1 a 10, ¿qué posibilidades tenemos de clasificar a Brasil 14? Mínimo 8, 8 y 9. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones, porque hay un grupo preparado, porque estamos compenetrados, porque hay un grupo dispuesto que siente que quiere ir al Mundial. Óigame, Jorge Luis, pero ciertamente ganamos la Copa un CAF, ¿verdad? Pero con unos rivales mediocres, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos vamos a ver frente a equipos como México o Estados Unidos? En el fútbol siempre hay una expectativa más y hay que esperar que se dé y estamos preparados para eso. Bueno, pero por eso, ya usted vio nuestro equipo frente a esos, ahora, ¿cómo lo ve frente a Estados Unidos y frente a México? Por ejemplo, a México le jugamos muy bien allá, de suerte nos ganaron. Muy bien, dicho por el mismo técnico de México, me dijo que había sido un partido muy complejo para ellos, desafortunadamente lo perdimos. No, no, Pilar, estamos progresando mucho, estamos dando muestras de fútbol, todo el mundo quiere jugar contra nosotros. Usted habla de Honduras y de Salvador y de Guatemala y de Panamá y van a querer jugar contra nosotros. Nosotros igual, el grupo ha cambiado su actitud, su sentimiento, su pensamiento futbolístico está evolucionando. Una muestra de ello, así no lo acepten unos, fue la Copa un CAF, jugamos bien, seguros, un equipo tremendamente seguro, con buen criterio, con la pelota. No, y estamos contentos de eso, indudablemente no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir adelante. Ahora, oiga, obviamente usted es el experto y además entrenador de la selección, yo simplemente la estoy entrevistando como aficionada, pero me hago eco de muchos otros. Pero, de mí. Vea, yo lo que vi fue un fútbol lento, impreciso, defensivo, pocas ideas de ataque. O sea, ese es el fútbol que le gusta a Jorge Luis Pinto, y ese es el fútbol que, vea, en el partido de Belice-Costa Rica, yo para él, se lo digo sinceramente. No, Pilar, vieron otro partido, con todo respeto, y si quiere nos sentamos y los vemos. La invito, públicamente la invito a que veamos los partidos. Me encantaría. Y nos sentamos y hablamos, que fue aburrido y que lento, al contrario. En el de Belice, mucha gente dejó de ver el partido. Es que en el de Belice no podíamos ni atacar, porque ese equipo se metió con 10 hombres atrás. No era culpa de nosotros, era que el otro equipo, como le ha sucedido al Barcelona, y como le ha sucedido al Real Madrid, a los grandes equipos. A Brasil se le defienden y tampoco lo pueden atacar, pero lo buscamos. Un equipo seguro en defensa, con buen criterio, con la pelota, y seguimos avanzando en eso, y con una dinámica, presionando al equipo contrario. En campo, yo pienso que eso es muy bueno. Estamos progresando. Oigan, pero un equipo como Belice, don Jorge Luis, con todo respeto, o sea, un triunfo de 1 a 0. Con Nicaragua, 2 a 0. Con Guatemala, empatamos. Sí, no siempre se puede ganar. Ahora, cuando se venga la hora de la verdad, eso es lo que nos da miedo. No, no siempre se puede ganar 5 a 0. Yo he visto 20 partidos del Barcelona y no he podido ganar los todos 5 a 0. No, obviamente. Pero por eso, ¿qué va a pasar? Ahora viene, digamos, primero la hora de la verdad, y segundo, con equipos mucho más fobiados y mucho más preparados. Este equipo se crece con los grandes. Vimos el partido de España. Nos empatamos al final, pero le dimos fútbol al mismo Brasil. No, estamos progresando. Hemos evaluado mucho las cosas. Nuestro volumen de ataque es bueno. Hay hombres de punta importantísimos y es un equipo muy seguro en defensa. Este equipo cogió una seguridad en comportamiento táctico sin meterse, porque cuando yo hablo, la gente cree que es que me estoy defendiendo. No, si este equipo propone. Le propusimos a España, le propusimos a Brasil, le propusimos a Gale, le propusimos a Venezuela. Todos no le vamos a proponer a los de aquí. Pero la mayoría de la gente dice que lo único que propone es defender el marco, que ni siquiera va a atacar. Eso vieron en otro partido. Nada. Ese fue el que vi yo. Ese fue el que vi yo. No. Y mucha gente más. Si quieren los invito a que andemos por la calle. Públicamente me comprometo a que vayamos con una cámara en la calle, que no digan quiénes van ahí detrás y miremos qué dice el pueblo. Yo los invito. Vamos a ver. Nosotros le asumimos el reto. Listo, dígame en cuándo. Vamos a ir a la calle. Dígame en cuándo. Y en las redes ahora le voy a hacer varias preguntas que nos han llevado. En las redes se esconde uno, no pone uno la cara. Yo quiero que la gente ponga la cara frente a mí con lo que me dice. No los invito. Públicamente los reto a eso, a que vayamos con una cámara y lo que la gente me dice en la calle. Hagámoslo el lunes. No, el lunes no porque tengo encerramento. Ah, usted no está el lunes. Sí, no puedo. Pero cuando quiera. Cuando regrese de Panamá. Lo hacemos. Ahora, Jorge Luis, vea, en un año y tres meses usted ha aprobado ya 86 jugadores. Sí. Muy buena su pregunta porque me da la oportunidad de explicarle al país. Porque parece estar inseguro sobre cuál es su equipo base. O sea, seguimos probando y seguimos probando y mete y saque, mete y saque. No, al contrario. A ver, ¿cuál es? Países del mundo. Yo en Colombia prevé 62 y tenía mi selección. Lo que pasa es que hay reglamentaciones diferentes que el pueblo no ha entendido. Por ejemplo, a UCAT no podíamos llegar ninguno de la Copa de FIFA. Entonces, teníamos que buscar otros 20 diferentes a todos los de FIFA. En otros partidos amistosos no pueden ir ciertos jugadores. En otros no pueden ir. Y en otros buscamos probar jugadores. Entonces, ¿qué? ¿No podemos probar? Yo tengo que ver jugadores. Como si usted va a hacer una selección aquí de un colega suyo. No trae sino una sola, dos personas. No. Prueba 15, 20 y después de que vea 20, o usted hace dos nomás. No, pero ya usted probó 86. Pero usted probó 86 y todavía se ve inseguro. Esa es una gran capacidad primero de evaluar y de ver para que el día de mañana no me vayan a decir, no, usted no trajo a este y a este. Y uno tiene que ver a todos los jugadores. Ok, bueno, ¿cuál es después de año y tres meses? Después de probar 86 jugadores en Costa Rica. Muy bueno eso. ¿Ya tiene por fin Jorge Luis Pinto su equipo base? Sí, sí, lo tenemos en la base. En el fútbol todos los días va cambiando la situación porque unos rinden y otros no rinden. Eso no es una máquina que producen todos los mismos, no. En el fútbol todos los días hay uno nuevo, uno que mejor rinde, uno que mejor está. Ah, 20 jugadores juegan afuera, yo no puedo tener seguridad del rendimiento, entonces tengo que evaluarlos y mirarlos. Ahorita la base de la UCAD me da una base de 8 o 7 jugadores que pueden estar más los que vienen de afuera, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, usted me va a hacer ya para adelante, se la adivino. Una pregunta, ¿a quién va a jugar, Patri o Keylor? Entonces no tengo derecho a ver a Patri porque Keylor ya estaba. ¿No? ¿Vio? Entonces, ¿qué hago con Patri? Esa no era la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era justamente eso, que hay tanta inseguridad de los aficionados. No, eso no es inseguridad, eso es inseguridad de los aficionados, no mía. No, de los aficionados, obviamente, de los aficionados. Ah, bueno, eso sí lo respeto. Pero vean, Jorge Luis, la historia de la selección de Costa Rica en general ha sido esa, de que hemos ganado torneos y hemos avanzado y todo a punta de matemáticas, de brujos, de que si este pierde y este gana y este por dos goles, siempre pasamos, o cuando pasamos, dejando los pelos en el alambre, como se dice aquí en Costa Rica. Entonces, lo que yo quiero preguntarle a usted muy directamente es lo que usted siente. Tú preguntas por directo. Va a pasar lo mismo. No hay ninguna pregunta que no sea directa. No, sí, sí, sí. Pero, ¿va a pasar lo mismo esta vez o usted espera contundencia en la selección de Costa Rica? Eso es mi sueño. Eso es lo que más quiero. Asegurar la clasificación cuanto antes. Con los que tenemos adversarios tanques se preparan. ¿O usted cree, le pregunto, Pilar, que Panamá no ha progresado? No, claro que ha progresado, por supuesto que ha progresado. Ahora, yo lo que quiero es que me conteste no con un sueño, quiero que me conteste con una realidad. Ya los vio jugar, ya los probó, ya estuvo con ellos. Usted tiene mucha experiencia en esto. No me conteste con un sueño, contésteme realmente. Pero lógico. Con lo que usted ha visto en la cancha, ¿qué cree? ¿Vamos a pasar? Pero lógico, pero lógico que vamos a pasar. Si no, ¿qué estaba haciendo aquí sentado y entrenando? Si yo viera que no puedo pasar, ya me había ido para mi casa. No, yo estoy en este país para llevarlo al Mundial. Eso no es solamente un sueño mío, es un compromiso y un deber y un gusto profesional y un gusto con el país. Yo no estoy aquí por pasar el tiempo. Yo trabajo en mi país supremamente bien y vine aquí, pero me encanta la idea de ir al Mundial. Y estoy dando todo lo que sea necesario para el Mundial. Ahora, antes entrenó a la selección de Colombia y lo bajaron a medio camino. Pero la dejé clasificada. Entrenó a la selección de Costa Rica y también lo bajaron a medio camino. Pero las dos las dejé clasificadas. ¿Cuándo me fui? ¿Entonces por qué lo sacaron? Bueno, pregúntaselo a los presidentes. Si lo clasifica y hizo un buen trabajo, por algo lo sacaron. Pregúntaselo al presidente. ¿Usted nunca se lo preguntó? ¿Entonces por qué cree usted que me volvieron a traer? ¿Porque era un bruto? No, aquí a Costa Rica evidentemente le tuvieron fe. Por eso entonces la dejé clasificada a Colombia y pregúntaselo a los especialistas del fútbol. ¿Y a Costa Rica cuando me sacaron? Ahora, usted se ve bastante seguro, Jorge Luis. ¿Pero por qué es que la gente no se siente segura? ¿Cuál gente? La afición. Ajá, no, hagamos. La afición. Y no estamos hablando de los jóvenes. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Todo el mundo tiene derecho a tener inseguridad. No interpreta las cosas bien. Pero si quiere, le invito a que ponga usted una máscara para que no la conozcan y ande detrás mío y mire lo que me dice el pueblo en la calle. ¿Qué le dice? Lo que me dice, muy bien, profesor. Vamos para adelante. Vamos a clasificar. Está muy bien el equipo. Hemos progresado. La invito. Te pones una máscara y va detrás mío para que no la identifiquen. Claro. Y hacemos eso. Porque ahora en las redes sociales, cuando anunciamos que íbamos a tener esta entrevista, más bien la gente decía, no, no, dígale que cuando se va la selección. No, tranquilo, que yo me voy después de que vaya a clasificar el mundial y que esté en el mundial. Ya. En el mundial. Porque vea, yo le quiero decir una cosa. Aquí en esta misma mesa, en este mismo noticiario, porque yo tengo muchos años de estar aquí, entrevisté a don Hernán Medford cuando don Hernán estaba entrenando la selección. Entonces, vamos a ver el video. Después le hago la pregunta. Vamos a ver el video que don Jorge Luis escuche lo que me dijo Hernán Medford cuando estábamos para la clasificatoria en Sudáfrica. Veamos el video. No se preocupe, Pilar. Usted va a estar en su casita, viendo a Costa Rica, haciendo cosas diferentes en Sudáfrica. Eso sí se lo prometo. No le prometo cuándo va a estar. O sea, nos está prometiendo que sí, nos va a llevar a Sudáfrica. ¿Cuántas veces he prometido? Sí. ¿Cómo se lo ha cumplido? Se lo prometo. Si no, vea, si yo no lo prometiera, ya me hubiera ido para la casa. Pero creo en mi grupo, creo en la gente y creo en toda la gente que nos apoya, parte de la prensa que nos apoya, que cree en este proceso. Y la que no nos apoya, te va a dar por seguro que se va a querer montar al bus o al avión directo a Sudáfrica. Yo seré la primera. Me pondré la camiseta de la CL, Hernán. La invitamos. Pero ojalá realmente que se vean esos resultados porque hasta el momento lo que hemos visto... Es más, vaya comprando el pasaje. ¿De verdad? ¿Va comprando el pasaje tranquila? Está bien. Me siente en la báncara. Y tenga paciencia. Ayúdame a tener paciencia. Paciencia yo creo que la hemos tenido todo, don Hernán, pero los resultados realmente... Ya ve, por dicha no le hice caso porque un pasaje a Sudáfrica me hubiera costado como 4 mil dólares o 5 mil dólares, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿compre el pasaje para Brasil? Cómpralo. Si quieres comprarlo, cómpralo. Yo no te voy a obligar ni te voy a decir vamos a ir, ¿no? No, no. Pero yo quiero que usted me diga cómo se siente para comprarlo. No, es que yo no soy pitonizo. Si yo fuera pitonizo no estaba sentado aquí y tenía una oficina para que fuera la gente y hiciera cola y adivinarle la suerte, ¿no? Esto no es de suerte. Esto es de trabajo. Que los jugadores se compenetren, que la afición nos acompañe al estadio, que ustedes colaboren porque los medios también ganan plata y fama si vamos al Mundial y nosotros podamos hacer trabajo. Los medios y el país. Exacto. Si unimos estas tres fuerzas y no una para un lado y la otra para el otro, vamos al Mundial. Porque es que un equipo de fútbol no solamente es los 11 que juegan. Un equipo de fútbol de afición como lo ha dicho al estadio, un equipo de fútbol de los medios también porque todos vamos a ganar. Yo si fuera pitonizo le decía si compre lo seguro, no. Yo estoy ofreciendo mi trabajo y está un buen trabajo y estoy absolutamente seguro que vamos al Mundial porque esta vez tenemos una capacidad. Yo felicito que tal que Medford hubiera salido a decir lo contrario. ¿Usted qué le hubiera dicho? ¿Cómo? Lo contrario a Medford. ¿Qué le hubiera dicho? Si él le hubiera dicho no, doña Pilar, no vamos a ir al Mundial, no vamos a quedar afuera. No, Pilar, no. Vea, es que los entrenadores de fútbol y los políticos tienen algo en común. O sea, son excelentes para prometer pero con contundencia. Ya lo vio. Medford estaba conmigo. Contrelo, tenga paciencia. Y los periodistas nunca han estado yo hice política ni nunca han ido a entrenar a un equipo de fútbol ni a dirigir a un equipo de fútbol. Entonces opinan así de rápido porque políticos hay buenos también. ¿Usted cree que Oscar ya sea un mal político para el mundo? Hay muchos políticos buenos. Un excelente político que va a producir Costa Rica. Y excelentes entrenadores. Lo que pasa es que, don Jorge Luis y yo le digo me hago eco un poco de la preocupación que hay en la afición. Y la siento y me gusta que esté preocupado por eso pero quiero decirle yo como entrenador de la selección a la afición que indudablemente vamos a estar preocupados todos y atentos yo también pero que estamos trabajando bien y que estamos dando pasos firmes y seguro sí absolutamente pero yo no soy pitonizo. Entonces ¿por qué usted cree que la selección no se contagie de ese optimismo y que la selección no perdón la afición no se contagie de ese optimismo y que la afición es muy dura a la hora de criticar a la selección? Como todo son críticos ellos creen que es fácil pero el domingo cuando jugamos contra Honduras el estadio está con nosotros entonces yo no me contradigo yo veo el estadio allá con 20 mil personas con nosotros y usted me dice aquí que la afición está en contra usted mismo ha comentado pero ¿por qué la gente no va al estadio? no van por ejemplo contra Salvador no fueron sino 8 mil 10 mil a mí me hubiera gustado que eran las 32 pero habían como 15 mil 18 mil y todas estaban felices con el estadio entonces yo no entiendo cuál es la gente que el aficionado no va y no apoya porque está inseguro porque no está satisfecho pero decime cuál aficionado porque el aficionado es el que está en el estadio y en el estadio nos gritan y nos estimulan y todo como todo aficionado pero aficionados que no se llenan o sea estadios que no se llenan ese aficionado que no va al estadio sí el que respetaba eso sí es la opinión de él pero vea don Jorge Luis otra cosa la gente está muy inquieta porque dice bueno ya jugamos a la Copa Uncaf con varios grupos digamos que no son fuertes a la gente no 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 pare que no son fuertes entonces Honduras juega con cojos al mundial pasado y quedó de cuarto de sexto en los olímpicos pero en Nicaragua entonces en Nicaragua no vio Belice lo que hizo a todos los equipos que dieron que era pica piedras son equipos que definitivamente nos estamos jugando tres tiquetes Pilar pero le hizo Estados Unidos y México casi que están no 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 creo usted no no hay que jugar primero porque si nosotros juzgamos don Jorge Luis lo que pasó en la hexagonal los equipos más regulares definitivamente van a ir al mundial México ganó 6 de 6 en la fase previa ¿verdad? nosotros ganamos 3 de 6 si fuimos los segundos en el grupo pero y en promedio de puntos fuimos los quintos o cuartos de todos pero de esos tres que ganamos le ganamos 2 a Guyana entonces por eso pero que futuro nos espera ahora que nos toque la verdad el tiquete de verdad entonces Panamá y Honduras le ganó a Cuba entonces no sirve entonces Estados Unidos le ganó a Granada un equipo por allá entonces no sirve esa es la competencia del fútbol o sea más bien la preocupación es justamente esa ahora vienen los de verdad el mismo Panamá como usted bien dijo se ha superado un montón las cosas claras son precisas y las tenemos claras con los jugadores estamos trabajando bien hay un equipo que está avanzando que está progresando como lo hemos demostrado y eso por ejemplo todo el mundo ustedes eran los que menos creían que ganábamos en Salvador que eso nos iban a golear y quién sabe no ahí estuvo el partido lo manejamos bien y lo ganamos no hay que dejar que la competencia se depilar que la afición nos acompañe que nos sientan un poquito yo no puedo adelantarme si yo fuera pitonizo yo creo que me había contratado el Madrid para ganarle todo a Barcelona y no estamos haciendo las cosas bien hay progreso hay comportamiento táctico claro avanzamos en el criterio con la pelota que son conceptos productivos dentro del campo de juego en ese sentido estamos evolucionando muchísimo tácticamente como un equipo de alta competencia Dios quiera eso lo vamos a hacer en los partidos que vienen ok pero Jorge Luis usted me está diciendo si estamos evolucionando pero los resultados en el fútbol son los que mandan estamos de acuerdo ok un aspecto clave en el hexagonal es no perder en casa si de acuerdo pero nosotros no le ganamos al Salvador empatamos con Guatemala para el Uncafe entonces en que se debe mejorar ahora vienen todos estos partidos en casa pero Pilar me da pena decirle esto Pilar tienes que informarte bien contra Guatemala puse el equipo alterno bueno pero Dios no pero por Dios ok no Pilar perdóneme usted puede poner no perdóneme puse roté el equipo porque puse a descansar los titulares entonces es un partido en otras condiciones de alguna manera nos relajamos de alguna manera nos relajamos porque estábamos ya clasificados en cambio Guatemala entró con todo Salvador tuvimos dos escuidos cuando se fue la luz era más fácil el tercero de nosotros que el primero de ellos ahora ya no se va a relajar más ni usted ni la selección ojalá que no esperamos porque ahora sí ahora sí es el tiquete o lo ganamos o lo perdemos verdad ya no hay más pero esa situación impositiva no es buena para las organizaciones hay que dejar que tengan la libertad se desarrollen bien yo no puedo impositivamente como usted me lo dice dígame Pinto si aquí clasificamos yo no puedo hacer eso y si no consigue un técnico que venga y haga eso y yo lo ayudo a pagar no hay ninguno en el mundo la primera pregunta que yo le hice es que posibilidades tenemos de ir de uno a diez y usted me dijo ocho 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 quiere decir que está bastante seguro pero lógico pero Pilar que tal que yo viniera aquí decirle no Pilar yo no creo que tenemos condiciones no Pilar un líder como usted y como yo no podemos hacer eso nunca en las organizaciones por ejemplo usted no creo que le vamos a decir buscamos el rating aquí el mejor no Pilar usted tendrá que decirle a su grupo vamos a hacer los mejores en rating evidentemente ahora la gente hay gente que pide que Pinto se vaya pregúntele por qué no se va pero hagamos una encuesta y por qué no le pregunto a la gente que quiere que me yo me quede no eso ese reto ese reto que usted hace de irnos en cámara me parece excelente ah bueno entonces por qué no le pregunta cuando usted me hable de los que me dicen que me vaya me tiene que hablar también de los que dicen que me quede y si quiere le traigo doscientas quinientas personas del fútbol que dicen Pinto aquí va a continuar muchísimo años por el trabajo que está haciendo entonces solamente lo negativo no Pilar solamente lo negativo yo quisiera ver la gente esa qué edad tiene qué mundo futbolístico tiene uno tiene enemigos como usted me ha dicho que tiene enemigos mucha gente del país quiere que usted vaya de aquí si claro ah bueno lo mismo nosotros solo los billetes de 20 mil eso le paga bien a todo el mundo o los de 50 mil claro eso es normal porque como tú has dicho hay gente que no nos quiere a nosotros los que tenemos que establecer criterios a tener organización hay muchos jugadores que yo de pronto no los llamo no me quieren el papá y la mamá y los tíos y los primos y los hermanos no me quieren a mí hay técnicos que están interesados en la selección de pronto mucha gente de esa promueve Pinto no debe estar aquí pero hay gente muy bien muy bien le digo políticos empresarios gente del club que me dice Pinto estamos felices con su trabajo vamos para adelante entonces queda claro que después de haber probado esos 86 jugadores ya usted tiene claro quiénes son los que va a utilizar y se siente confiado para empezar ahora la fase de mi vida eso es claro y si tengo que probar más lo voy a probar porque primero es una obligación y segundo es un deber mío como técnico pero es que ya no hay más tiempo para probar ya se está jugando el tiquete final señor se probó y entre los que he probado he sacado buenos jugadores y los he llevado a la selección lo que mi oficio es ver a los jugadores siempre para sacar uno y perder si hay uno mejor que el que tengo pongo el que llegó yo no puedo limitar eso en un proceso de selección no se puede limitar yo no sé qué técnico diga que no puede ver jugadores yo no puedo bajar siempre 15 15 y los otros qué entonces usted me estaría diciendo profesor pero por qué no veo otros pero usted cuando llegó aquí yo recuerdo clarísimamente que usted dijo sí yo voy a probar yo quiero verlos pero ok un año y tres meses después y cuando nos estamos jugando el tiquete final para Brasil 14 ya tiene que estar seguro y como proceso voy a seguir mirando porque a esos que mira de pronto me sale uno buenísimo y tengo que meterlo bueno eso ahí no le quema la menor duda yo a mí me encanta verlo tan seguro y ojalá que esa seguridad se traduzca en la selección y se traduzca en los resultados usted es una mujer yo tengo ganas de ir a Brasil atiéndame no conozco Brasil conste tengo ganas de ir a Brasil usted es una mujer que tiene buena ascendencia de opinión aquí sí entonces necesitamos que transmita un mensaje más positivo claro que a esa gente que le dice no que la selección no vamos a decirle primero vayamos al estadio a verla y apoyar y después hablamos bueno yo espero yo espero en el próximo partido que nos toca ahora contra Panamá no apagar el tele pero yo sí le confieso que en ese lo pagué no pero es que en el tele se ve el primer plano no se ve el partido completo yo la invito yo le voy a traer el pase para que vaya al partido de Jamaica y desde el estadio lo vea pero los resultados sí se ven en Panamá completo no vamos a ver aquí lo voy a es seleccionado porque mucha gente y muchas gracias por su participación nos ha mandado preguntas don Ruy Luis Juan Mena Rodríguez dice ¿por qué siempre busca legionarios si sabe que algunos de ellos ya no dan la talla en la selección? o sea que tengo que dejar a un jugador como Campbell que juega en el Betis en el otro que juega en Copenhague como Christian tengo que dejarlos para un lado porque aquí no él decía por ejemplo Oviedo se trae Oviedo y Oviedo ni siquiera juega ahí en el Pembrook estamos mirando eso estamos evaluando si Oviedo viene como está convocado y juega bien y entrena bien jugará si no estará uno de los de aquí no le quepa la menor duda Fernando Marchena le pregunta ¿por qué es tan defensivo? ¿por qué después de un gol mete un contención más? ¿qué es el miedo de jugar ofensivamente? sí, miedo no tenemos al contrario ¿no vieron el partido de Honduras en el primer tiempo y en el segundo? cuando íbamos ganando cambiamos el esquema porque Honduras nos estaba metiendo la pelota entre centrales y ahí el peligro esa es estrategia de fútbol hay que decirle a ese señor que si quiere lo invito a que hablemos de estrategia ¿y dónde está el peligro? Fernando Marchena lo invito vaya al proyecto gol y le dicto por qué hice eso y por qué lo hicimos y lo vamos a hacer entonces México nos lo hizo aquí faltando 15 minutos ¿usted qué opina? ¿malo o bueno? a México nos lo hizo en México cuando ganaba 1-0 ¿malo o bueno? Mauriño lo hizo cuando le ganaba al Barcelona con el Inter de Milán entonces Mauriño sí lo hace bien pero Pinto no Pinto es malo esa es la opinión de don Fernando yo no estoy leyendo las preguntas George Sansoto ¿podrá Joel Campbell a pesar de su desgaste físico por haber tenido que venir y volver a España tener unos minutos ante el partido de Panamá ¿lo piensa meter? esa pregunta me la estoy haciendo indudablemente que hoy va a estar en el partido no sé si de comienzo vamos a mirar lo que llegue cómo está desgastado cómo se recupera y eso pero que va a estar el partido va a estar Alexander Solís le pregunta ¿con cuántos puntos se espera llegar al tercer partido que es en casa? tomando en cuenta que Estados Unidos no está pasando por su mejor momento y que Panamá no debería ser problema para Costa Rica nosotros tenemos un plan de hacer 21 puntos con 21 estamos absolutamente seguros clasificados Kevin Brenes le pregunta espero que juegue un tipo de sistema ofensivo con ganas métale presión a los jugadores lo invito a Kevin a que vaya al estadio y se siente conmigo y lo dejan para que vea qué proponemos aquí y ahí de visitante para que vea y le explico desde el banco cómo es que ataca este equipo que hay momentos que tenemos que asegurar un resultado porque entonces ¿qué le pasó a Costa Rica contra Estados Unidos en la última eliminatoria? quedó fuera en el último minuto eso no me va a pasar a mí Pilar se lo advierto a Kevin o al que sea no me va a pasar a mí ok la última pregunta César Solano Carranza mi pregunta es la siguiente escuché una vez en una emisora de radio que cuando le señalaron el por qué un jugador importante no estaba en la selección usted indicó que no formaba parte del equipo ideal entonces mi pregunta es ¿qué características debe tener un jugador para formar parte del conjunto de la nacional? si ese un jugador importante para que esté en la selección primero tiene que tener condiciones para ser elegido ¿cierto Pilar? estar hasta aquí tener condiciones y después de aquí adaptarse a las exigencias de la selección buen comportamiento y concentración ¿no dice la concentración? ¿no dice la concentración? no dice ah bueno trabajar con equipo trabajar bien con el grupo con sus compañeros integrarse al grupo y darlo todo por la camiseta yo no quiero jugadores a medias ok usted dice que no es pitonizo pero entonces ¿compro o no compro mi etiquete para abrazo? cómprela cómprela póngale fe tú y yo le pongo fe también yo le pongo fe y si no vamos no me lo pago doble entonces oh vea me lo paga doble me lo pago doble y si al contrario vea Jorge lo que me encanta es ver ay yo se lo pago también está bien quedemos en eso está bien yo prefiero llevarle fe a la selección y al pueblo de Costa Rica y al país en general todos ganamos don Jorge Luis si vamos al mundial todos ganamos me alegra por esa palabra y me alegro verlo tan positivo vamos a ver como le va con los resultados vamos con optimismo con fe y con trabajo y vamos a ir al Brasil muy bien muchísimas gracias a don Jorge Luis Pinto